Hay un lápiz. Pero el lápiz no es normal. Es un lápiz diferente. Es un lápiz especial. Él se llama Superlápiz. Superlápiz no corre. Superlápiz vuela. ¿De dónde es Superlápiz? ¿Es de otro planeta? No. ¿Es parte de una organización secreta del gobierno? No. Es de otra dimensión. Y esta es la historia de su origen. Hay un muchacho. ¿Quién es el muchacho? ¿Quién eres? Soy Juanito. Él es Juanito. ¿Dónde está Juanito? ¿Dónde estás? Estoy en la clase. Oh, está en la clase. ¿En qué clase está? ¿En qué clase estás? Estoy en la clase de química. Está en la clase de química. ¿En la opinión de Juanito, ¿es difícil la clase? ¿En tu opinión, ¿es difícil la clase? Sí, es muy difícil. ¿Por qué es difícil la clase? Soy un estudiante terrible. Sí, es muy difícil. La clase es muy difícil para Juanito porque él es un estudiante terrible. El maestro les dice a los estudiantes, Juanito tiene un examen en la clase. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Estoy nervioso. Está nervioso. Juanito observa el experimento y escribe sus observaciones en un papel. Cuando escribe sus observaciones, ¡hay un problema! Su experimento va a explotar. Juanito necesita correr. ¡Corre, Juanito! ¡Corre! Juanito corre. ¡Pero hay una explosión! La explosión abre una puerta a otra dimensión. Y un lápiz entra por la puerta. El maestro observa la clase y le dice a Juanito, Eres responsable por la explosión. Necesitas ir a la oficina. Juanito toma el lápiz. Pero no es su lápiz. La historia del origen de Superlápiz Continuará. ¡Lonsias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.